Call me by your name, Llámame por tu nombre es el título de la película de un italiano, Luca Guadagnino, un director que no es conocido para nosotros o al menos no nos ha llegado ningún título diferente a este y que debido a la resonancia internacional, a su nominación al Oscar y muy seguramente algunos premios que podría recibir, hacen que esta película sea valiosa para reseñar, no solamente por lo que acabo de decir, también porque hay una relación para mí con un director muy importante asiático que es Wong Kar-wai y de esa relación pero también del filme queremos hablar. Lo primero, la relación con Wong Kar-wai, cuando se estrenó en su momento Happy Together, una película que al llegar a las carteleras ya el nombre de Wong Kar-wai era muy bien conocido en Medellín y tenía estudiosos y se habían publicado artículos acerca de sus películas en muchas revistas y se conseguía muchísima información, la película llegó de una manera muy sorpresiva, primero porque estaba contada en Suramérica, en Argentina en particular y tenía dos actores que eran conocidos en parte en la filmografía de Wong Kar-wai pero la temática era la que sorprendía, no es muy frecuente con las excepciones debidas que se cuente una relación homosexual entre dos hombres en la cultura asiática y en este caso la película muchos de los comentarios y de las conversaciones y las críticas que se hicieron se centraban en el hecho de que fuera una relación entre dos hombres pero muchos comentarios esos más elaborados incluso llegaron al punto de mostrar uno de los elementos más importantes que la fuerza del filme de Wong Kar-wai estaba por encima del contenido temático que esa relación de pareja podría haber sido entre dos mujeres o un hombre y una mujer y que eso no le restaba valor a la película lo que hizo que los espectadores se fijaran en otros elementos como el uso del blanco y negro el cambio de la fotografía en en términos de un color brillante para unos momentos un color más sucio incluso con pátina la sobreexposición el uso del color una cantidad de elementos que en Wong Kar-wai eran frecuentes esa relación con esta película llámame por tu nombre debido a que hay unos antecedentes los primeros tienen que ver con quien escribe el guion james ivory es un director que está asociado a un productor que es ismael ismael merchant y boy es norteamericano merchant es indio y la relación que ellos establecieron que viene de vieja data es una relación en la cual hay body dirigía y dirige unas películas que tienen una unidad en términos de la temática pero también de la estructura narrativa y merchant ha producido más de 45 filmes entre los que se cuentan los de ivory en este caso es como la mezcla extraña ivory escribe un texto un argumento él no escribe la mayoría de sus argumentos pero lo escribió como si fuera a dirigirlo él porque la película termina siendo una película directamente de james ivory qué es lo que tiene de relación con Wong Kar-wai primero hay que situar el argumento que plantea ivory es un argumento que se devuelve en el tiempo se sitúa en el año 83 con lo que el espectador tiene que trasladarse de alguna manera a elementos que la historia contemporánea ya no maneja tan fácilmente un espectador pensará que el amor romántico que el descubrimiento de la sexualidad que el afrontar lo que está pasando en el cuerpo de un adolescente de 17 años es muy normal debido a lo que significa internet la relación con la pornografía en internet pero devolverse a esa época situarlo además en italia y en la época específica del verano pues crea unas condiciones para que la película salga como salió qué elementos hacen que esta película salga de esa manera lo primero es que se construyen personajes que son delicados personajes que no tienen gran dilocuencia inclusive el norteamericano que va a ser el protagonista que llega y va a ser el sabiondo el que tiene vida al que tiene mundo el que es muy norteamericano y quiere independencia pero a la par quiere otras cosas enfrentado al mundo europeo más tranquilo incluso más lleno de intelectualidad de arte es que es la representación de ese adolescente que toca piano que es sensible que tiene una relación con sus compañeros de edad que es que la estructura del guión termine siendo una estructura que le permite al director distender ese argumento y hacer que los elementos se vayan construyendo lentamente otro elemento que hay que tener en cuenta es que la música es la música de la época es una música que va a acompañar por momentos con las letras la situación de los personajes y que la sexualidad esté puesta más subrepticiamente y no directamente en el plano central la introducción de la película lo muestra nos dicen que hay unas estatuas que son clásicas que podrían ser griegas romanas y esas estatuas después van a entrar dentro del argumento para darnos unos contextos en términos de lo que significa la seducción lo que significa la sexualidad incluso el placer alejados de esa sexualidad volcánica y muy muy evidente que es la sexualidad contemporánea el hecho de que se manejen varias lenguas en la película francés inglés italiano y que este joven actor sea capaz de desenvolverse bien en ellas habla o de una preparación en su vida personal muy buena o de un trabajo de preparación del personaje más elaborado cualquiera sea la situación hay que tener en cuenta que él había trabajado por ejemplo en Interstellar de Christopher Nolan que también está en una otra de las películas nominadas que es Lady Bear de una directora Greta Gerwig y que ahora nos hace este papel protagónico que es entrañable entrañable porque el conjunto de elementos la delicadeza la construcción de la atmósfera la elaboración de los personajes hace que al final la película termina siendo muy sólida no es gratuito que sea una de las películas que mejor ranqueada está entre los críticos internacionales de manera que esperamos que Llámame por tu nombre sea la película que le permita a los espectadores ver que la sexualidad como ocurría con Happy to Weather de Bobón Carruay es una situación que puede acaecer entre hombres mujeres y hombres o mujeres sin que eso sea el elemento central recuerda estamos en fotogramas al aire suscríbanse en nuestro canal en YouTube síganos en Facebook y déjenos sus comentarios sabemos que vamos a tener muchos sobre todo porque la película ha tenido muchos detractores y también ha tenido comentarios muy especiales como que es una película sin valor esperamos los suyos gracias